¿Qué significa participar del Coro de Empleados de Comercio? ¿Qué es el Coro de Empleados de Comercio? Bueno, el Coro es un organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Empleados de Comercio. Si no me equivoco es el único sindicato que tiene un coro y que tiene un coro con la antigüedad que tiene este coro en particular. Y para mí como director es toda una responsabilidad y es un orgullo poder estar al frente de un grupo artístico que tiene un compromiso importantísimo de llevar la música representando a empleados de comercio por todo el país. ¿Cuántos participan de este coro mercantil? El coro está integrado aproximadamente por 23, 25 integrantes, es aproximadamente el número que está estable y que están participando actualmente. y bueno, tiene la dinámica de todos los grupos como los coros que funcionan en cualquier parte del país que bueno, es fluctuante pero hay una base sólida de gente que está, hasta tenemos integrantes de hace 25 años. O sea, es decir que el coro está abierto para, o sea, invitamos a que participen a quienes quieran. Totalmente, la convocatoria está abierta durante todo el año, muchas veces la gente cree que si se pasa ya algunos meses de principio de año ya se cierra. Y no es así, la convocatoria está abierta durante todo el año, nosotros ensayamos lunes y miércoles a partir de las 20 horas hasta las 22. Así que cualquiera de esos días y en ese horario se pueden arrimar, preguntar por el coro y los vamos a recibir. 25 años me decías de este coro mercantil, ¿no es cierto? Sí, muchísimo tiempo, 25 años. Yo pienso en cuando había nacido, cuando este coro arrancó yo tenía apenas 5. Yo hace, bueno, hace muy poquito tiempo que estoy dirigiendo el coro, hace apenas 5 años también. Y bueno, por suerte cuento con uno de sus ex directores en la fila que está integrando hoy día el grupo. Y bueno, hay mucha gente, como te decía, que tiene toda la historia en las espaldas del coro porque hace 25 años que está. Y bueno, eso lo vamos a festejar el día 17 de noviembre en el Museo Castañino. Nosotros vamos a empezar a sacar en prensa mucha información sobre el concierto y demás. La hora le podemos anticipar que va a ser una hora temprana. No sabemos exactamente si va a ser a las 7 o a las 8, pero si ustedes se van fijando en la página de empleados de comercio y en los diferentes lugares donde vamos a sacar información, se van a poder enterar de la hora. El día ya está, eso no se mueve. Muchas gracias. Gracias a ustedes.